¿Es un hecho que no va a postularse en tres años? No tengo aspiraciones a la presidencia. Por el momento... Ansío verte en tu totalidad. Qué lindo. De acuerdo. Adiós. Mi jefa de campaña y prometida, Amy Brockheimer. Debes decir jefa de campaña. Me encanta ese entusiasmo. ¿Registe el diario? Sí, aquí lo tengo. Y creo que nunca hablamos del salario para que... Ah, sí, se te pagará cuando el libro esté terminado. Voy a volver a postularme para la presidencia. ¿Qué? Eso no me lo esperaba, ¿tú sí? Sí. Señora, no puede aspirar a la presidencia.